En esta situación se produjo un enfrentamiento entre trabajadores que querían ingresar y trabajadores que estaban ocupando y al mismo tiempo se presentó a ocupar su lugar el director de la Biblioteca Nacional, cuyo ingreso fue impedido por los trabajadores ocupantes. En este momento estamos esperando recibir, de acuerdo a lo que establece el decreto, la comunicación del Ministerio de Educación y Cultura. Concurriremos a promover un ámbito de diálogo, como ustedes saben, en general esta propuesta es rechazada por los trabajadores cuando ocupan y lo que nos obliga al decreto es a comunicar al Ministerio de Interior para proceder al desalojo de la institución. La verdad que los hechos que vimos en la mañana de hoy fueron francamente lamentables. El ministro Brenta explicó que el ingreso del director de la Biblioteca Nacional a su lugar de trabajo fue porque desconocía la medida de ocupación promovida por los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.